Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal En contra de todo pronóstico, el día de hoy les traigo un haul de Shein Les digo en contra de todo pronóstico porque este no es el video que se suponía que iba a grabar hoy O sea, este no es el video que se suponía que ustedes iban a ver hoy Yo hace unos cuantos días les grabé un videíto acerca de cositas que van a necesitar Si ustedes quisieran hacer una rinoplastía o algo así como mis esenciales, las cositas que yo compré Lo que utilicé para hacer mi recuperación más llevadera Y bueno, ese video lo grabé completito y cuando lo fui a editar, mágicamente muchas partes del video no enfocaban Entonces estoy un poco nerviosa porque no quiero que eso me pase el día de hoy No sé si es que estoy como muy blanca, no sé si es que no me enfoca bien la cara porque tengo las cintas Yo no sé, creo que, ven, ahí se desenfoca, esto está loco Pero bueno, esperemos que hoy no pase eso Ese video no lo volví a regrabar porque yo estaba tan estresada que no quería saber del tema Hasta que dije, bueno, voy a grabarles un haul y ya luego si me animo vuelvo a grabarles el videíto de lo de la rinoplastía Ustedes déjenme en los comentarios si quieren saber eso, como los esenciales que necesitarían Si se van a operar la nariz, según yo, los esenciales según yo Pero bueno, esta cajota está potente Miren todo esto Vamos a empezar por esto que tengo aquí Porque esto yo ya lo usé Y es esta cegadora cepillo De aquí que la amo intensamente Es de estas que se le quitan los attachments Y tiene varias puntas Ya no tengo la caja ni nada porque como les digo ya lo usé Este sí lo tenía ennailadito Ahí empaquetadito porque no lo he usado Solamente usé como el cabezal principal que es este Este tiene este Tiene este también Y estos que es para rizar el pelo Este es para la izquierda y este es para la derecha Para que las onditas salgan así como en diferentes direcciones Ven Es de tan buena calidad esto No tienen una idea lo bueno que está esto La amé intensamente Pero miren el brillo No tiene nada que ver esto con el tema Pero bueno, miren el brillo Yo no me peino Pero me pido artefactos Para el pelo Y bueno, la calidad de esto 10 de 10 Ok, vamos a comenzar con la ropa Eso que está aquí Es un vestido Que se pidió mi madre Es como muy veraniego ya Miren que bonito El patrón este de Como de hojitas Según yo me recuerda a las hojas Hojas De un árbol o lo que sea Les voy a dejar una foto en la pantalla Porque aquí no sé si lo puedan ver bien Para que se entienda Les voy a dejar una foto Y está súper buena la calidad Es muy lindo Dios mío Esto es como súper cute Lo amo Es un plovito Súper sencillo Pero dice God's Favor Está bella Me encanta muchísimo Como la impresión así en la tela Es como súper buena Es blanco, 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 blanco el plovito Porque yo tengo un plovito que me compré También de Shein Y según yo es blanco Pero cuando lo pongo al lado de este Se ve amarillento Porque no es tan blanco como esta tela O sea, sí es blanco pero no tanto Y miren, este me encantó La telita está como súper fresquita No sé si puedan apreciar ahí como la textura No sé si está enfocando No creo que esté enfocando Porque como es tan blanco Ahí más o menos sí La textura es tan riquita ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, este también es de mi mamá Como se pide cosas La mujer Y es un vestido también Igual les voy a dejar la foto en pantalla Miren qué lindo este print Como súper lindo Se ve como súper elegante Yo me pedí unas sandalias Que cuando las vean Se van a acordar de este vestido Porque es literalmente Este patrón está súper bonita Y también son muy buena calidad Ahora se las voy a enseñar Este también es como Bien fresquito la telita Se parece mucho a la tela del plovito Que me pedí yo No sé si ahí pueden como Deducir el tipo de tela Pero está súper bonito Elegante Y buen material Que es muy importante Y me gusta que sea negro y blanco Que como que pega con Con cualquier así tipo de zapato Ok, esto también es de mi mamá ¿Qué cantidad de cosas Se ve a esta señora? Le voy a tener que cortar La cantidad de piezas Que se puede pedir No es cierto Este es un set De un pantaloncito Miren Pantaloncito No estoy enfocando Pantaloncito Así Es de muy buen material Es como Como que abriga Como que si se lo pones A pasar de calor Y viene con su blazer Y me gusta mucho Porque el blazer Es como Más elegante Hace la pieza O sea El outfit mucho más elegante Tiene hombreras Ay, tiene muy buenas hombreras Y me gusta que Esto lo hace como Más informal Porque esto parece como Un joercito Regular Y como tiene las tiras Se ve como Más informal Y ya con esto Encima Es como Esa combinación Me gusta Es como que es formal Pero no es formal Ok, esto sí ya es mío Vamos a ver Qué es el más Y yo me pedí Tengo yo un problema Muy grave Con los joggers Tengo 500 mil joggers 500 mil pants Y todos Casi la mayoría Son grises Bueno, miren Ando en pants Ahora mismo Estos son marroncitos Pero así tengo 500 De diferentes colores Y los amo Pero bueno Este me los pedí En set Miren qué lindo Con su Bracito aquí Me voy a material Es el mismo material De este que tengo puesto Y viene Con su Chercito Qué bonito No El desenfoque total Esta tela me gusta Mucho, miren Yo creo que es que Tengo la cámara mal configurada Tengo que arreglarla Miren Este es como No sé porque en cámara Se ve como súper amarillo Se ve amarillo Pero no es amarillo Es como Beisito Es más de este tono Estos dos tonos Se ven súper diferentes En cámara Pero es como este tono Las dos cosas Y está súper bonito Esta tela a mí me gusta Porque es como frita Ay, qué rico Y los pants Buenísimos El set Trae tres Trae tres Este es el rosado Que también viene con su Plobito Es exactamente igual Pelo Pelo Pero en rosita Ahí está muy cool Y el plobito rosado Digo, es anchito Y me gusta porque Esta tela a mí me gusta Pero cuando es apretada Siento que me ahoga Y tengo un plobito Así mismitico De este flow Y es muy apretado Y nunca me lo pongo Y miren Ahora ya lo tengo más anchito También tengo en gris Y no me lo pongo por su mismo Y ahora tengo este más anchito Y el joggercito Es igualito Yo siento que la gente Que me vea por la calle Vestida Va a decir Esta mujer se pone la misma ropa Todos los días No estoy enfocada Enfócame Gracias La gente que me vea por la calle Dirá Esta mujer se pone la misma ropa Todos los días Y no Es que la ropa se parece Tengo 500 t-shirts igual 500 joggers igual Tengo que cambiar eso Tengo que innovar Hablando de joggers Aquí tenemos Otro pack Que tiene Tres Oh my god Tres estos Literalmente Tengo la misma ropa Miren Literalmente No me importa Este es como El rosadito Más claro Viene con sus Bolsichitos También la calidad Es el mismo Es el mismo Jogger Este rosado Me gusta Este tono Ay que lindo Me encanta Ay me encanta este Miren que lindo Este tono Rosado Y este también Divino Están súper buena calidad Ay me gustan mucho Que lindos están Me encanta Soy tan feliz En Jogger Es que esta ropa Es tan cómoda A ver que más tenemos Por aquí Este será mío Ah ok Este es un set También Viene este Bulobito Miren que lindo Me gusta mucho Pero la verdad Siento que me va a quedar Muy grande Muy grande Hasta de largo Y de todo No sé No me lo he probado No me he probado nada Pero siento que Se va a ver Como muy largo Me llega Por aquí abajo Que como que sexy Me veo así Me llega Déjame si lo puedo subir Miren Me llega Como hasta aquí abajo Me llega así A la rodilla Este está muy largo Y en qué tallero Lo habré pedido en la M No creo Lo habré pedido en la S Y bueno Viene con la partecita de abajo Qué lindo Pues sí Va a ser un flow Con el calzoncillo A ver qué más queda Van quedando pequeñas Y pocas cosas Ok Miren las sandalias Que les decía ¿Ven? Es como súper parecida Por no decir igual A este print Ay Son súper lindas Son de niña Porque mi pequeño pie Solamente puedo Comprar en la parte de niñas Pero miren Qué lindas están Las amo Las amo Intensamente Miren qué bonitas Miren Miren Mi mamá se debería De comprar unas Para ella Están muy lindas Se ven tan cómodas Yo estaba un poco Nerviosa Porque yo pedí esto Para esta colaboración Que gracias Jeanne Por patrocinar Estos videos Yo pedí esto Para la colaboración Pero yo me había Comprado Unas sandalias De ellos también Que las pagué Yo con mi dinero Normal me las compré Y me había llegado Antes de que me llegara Esta colaboración Y pedí el mismo pie Que pedí En esta colaboración Y me quedaron chiquitas Yo estaba como Nooo Las sandalias que me pedí En la colaboración Me van a quedar chiquitas Y no Literalmente me quedan bien Entonces estoy como Súper confundida Porque era la misma talla Yo siempre Me estoy rascando aquí Como que parezco monos Yo siempre me mido El pie En centímetros No importa la talla Que diga el zapato Lo importante es Los centímetros Me pedí Otras sandalitas Oigan A qué edad se enteraron Que pueden devolver Las cosas de Shein En Forever 21 O sea Por ejemplo Tienes esto Y no te quedó Lo quieres devolver Ellos te Escanean esto En Forever 21 Y lo puedes devolver ahí Dato por si no sabían En Forever 21 Pueden devolver Las cosas de Shein Pero bueno Miren estas Qué lindas Estas son bellas Las amo Estas son mis favoritas Me encantan Porque es como de mezclilla Bueno es como de mezclilla No son de mezclilla Miren qué lindas Y tienen unas florecitas Son como unas rosas Están súper lindas Me encantan Y son súper cómodas también Son súper flats Tienen como un pequeño Otro concito Pero Y están tan lindas Se ven buenas Ay Y la suela es como irregular Qué cómico No sé si lo puedan apreciar ahí A ver Es como Tiene relí No sé No sé Tiene como relieve así Están súper lindas Y la realidad Se ve bastante bien Digo se ve bastante bien Porque evidentemente Los zapatos Hay que ponerlos a prueba A ver qué tan Cómo son al caminar Por mucho tiempo Y todo Pero me gustan Están bien bonitas A ver qué más Ay Tengo esto Que estaba loca Por grabar este video Para poder usarlo Pedí una pijamita Yo amo las pijamas Lo que es Miren Por si ustedes algún día Quieren regalarme algo Lo que es Las pijamas Las tazas Yo Ay Dios mío Yo me enloquezco Con las tazas Las pijamas Las tazas Las medias Me gustan mucho las medias ¿Quieres salir? No Pues te ves Modela tu nariz No, no, no Que soy feliz Mentira Tápate la panocha No va a ser que se acabe Que te acaba de salir Del baño De ahí Ahorita me fui a mirar Para acá Y dije Ay no Me voy a filmar Y dije Perdón Ya Mira Mira No Todavía Estoy en el pacho Y se te ve la cara Bella Mi amor Yo soy bella Desde la plaza Cinta Pero Mira que bonito Se te ve Ahorita se me ve bonito Pinky besitos Continuemos Esta pijama Que me gusta mucho Está super cute Miren que tiernita Qué diositos Qué diositos Está muy guapa Miren que linda Adelita Es como fresquita Pero ay Siento que me daría calor Si me la pongo ahora ¿No? Ay no sé Ay no Qué linda está Me la voy a poner hoy Y viene con su partecita abajo Estoy en love Me encanta Está muy bonita Miren qué linda Ay Y es Ay yo pensé que eran ositos sueltos Pero es pareja dositos No no Es ositos sueltos Y pareja dositos Ay qué lindo Estos son Los enamorados Y esta es la gente soltera A ver qué más Y por último Aquí tenemos Más cositas mías Pack Es un pack De Shirtes Bellos Espectaculares Con su Blusita Yo pensaba que eran pijamas Pero no Miren este también Ven que todos los colores Que me pido siempre es igual Soy como Miren Estos son mis colores Qué puedo decir Qué puedo decir Miren qué linda Viene este Con su respectivo Con su respectivo Blusita Y en negro Están muy lindos estos sets La verdad Me encantan Miren qué linda Y ya Eso fue todo por el haul del día de hoy No se me queda nada Ay yo siento que se me quedan cosas Mira Aquí se me quedaba algo Miren Este otro vestido También fue para mi mamá Pero a mí me faltan cosas aquí Que voy a haber sacado de aquí Que ahora no me estoy acordando Por eso yo trato de no sacar las cosas de la caja Antes de hacer el video Porque luego las uso O Lo guardo Y no me acuerdo Y no lo enseño Pero bueno No sé No sé Like Para que en el próximo video me peines Pero miren el brillo que tiene el pelo O sea Despeinada Pero con brillo mi amor Brillando así Siempre Bueno Este es el otro Vestido que he pedido a mi mamá Está muy lindo Es abiertico Uy Es abierto en la espalda También No sabía Les voy a dejar una foto Miren qué lindo Con las manguitas así Abiertito Ay está muy lindo Para el verano está espectacular Qué lindo está esto Igual Estas telas Las dos son iguales Y qué ricas son Me encantan Y ya Ahora sí que sí Ahora sí que ya Pues bien Por el día de hoy Si les gustó Por favor no se olviden Dejarme un like Y de suscribirse Por aquí abajito Donde dice suscribirse Síganme en mi Instagram Que es Renzi.arenci.arencivia Por acá se los dejo Y por allá los espero Recuerden que tenemos Un código de Shein Que les va a estar apareciendo Aquí en la pantalla No sé Si les va a funcionar El código o no Porque me lo dieron nuevo Y últimamente Con los códigos Está teniendo mucho problema Pero bueno Yo siempre les voy a dejar Mis códigos nuevos Para que tengan 15% De descuento Y además Les voy a dejar Todos los enlaces De las cositas que pedí En la cajita de información Por si algo les gustó Corran Vayan Y lo compren Con descuento Y nos ahorramos Dinerecho Ya Recuerden que los amo muchita Y les mando un besito Bye